Bueno, continuamos con este primer panel de innovación en edificios. A ver, es un panel que me gustaría contar cómo puede funcionar esto si le llamamos panel. Debe ser más rápido que lo que son ponencias cortas. Realmente tenemos media hora para cada ponente, pero si se pudiera hacer en 20 o 25 minutos porque hubiera alguna pregunta, pues sería mejor. Es por la tarde, todo el mundo va algo cansado, pero yo creo que puede ser interesante porque siempre puede surgir la idea de compartir. Nos acompaña Teresa Marzo Peligero. Ella es directora de proyectos de vía CEDE. Nos va a hablar de promociones innovadoras. Finalmente, teníamos anunciado inicialmente a Pedro Pastor Bautista, de Indaxa, de Grupo Ortiz, pero ha tenido que ir corriendo a Orgelia porque tenía una mina en allí que era urgente. Él nos ha prometido que un día se va a venir, va a hacer la ponencia con dos o tres de nosotros delante y también se va a congar en internet. Es decir, no vamos a perder esa ponencia, pero no tenemos una persona que sustituye, tenemos una persona que complementa muy bien a la otra ponencia y es esta sobre innovación en la construcción de una promotora muy innovadora. Bien es cierto y bien lo sabemos y estamos continuamente trabajando con ellos. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de explicar cómo desde Vía Célere abordamos el tema de la innovación. Bueno, primero quería presentar la empresa, para que sepáis. Pues somos una empresa promotora, constructora de edificios residenciales que nació en el 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Por lo cual, cuando comenzamos con la empresa, teníamos claro que debíamos basarnos en algo diferente a lo que veníamos haciendo. Teníamos que ser una empresa innovadora y ser referente del sector de la edificación. Nos basamos en la innovación. ¿Por qué en la innovación? Pues porque una empresa solo es sostenible a largo plazo cuando apuesta por la innovación. La innovación, como ha comentado antes Antonio, en otros sectores como el automóvil, ha evolucionado muchísimo en el proceso en los últimos años. Nosotros, en la construcción, pues si vemos una foto de hace 100 años, si vemos una foto actual, realmente cambiamos la boina por el casco y poco más. Aunque estamos trabajando todos, pero realmente la evolución y la innovación está siendo muy lenta. Entonces, queremos nosotros aportar un valor añadido a esa construcción y enfocado sobre todo en el cliente. Nuestro cliente tiene que ser lo más importante para nosotros. ¿Quién innova dentro de la compañía? Pues innovamos todos. Porque el deseo del presidente de la compañía, que como bien ha dicho antes Miguel Ángel, tiene que tener un carácter de deseo desde arriba, desde la dirección general, para que la innovación pueda funcionar, era que ser un grupo multinacional, innovador, consolidado y en continuo crecimiento, que sea líder del nuevo sector inmobiliario. Para ello, fundamos la Fundación Vía Célere, dentro de la empresa que está orientada en la innovación, tanto del proceso constructivo como del producto final que va a recibir el cliente. A través de la Fundación, todos los años organiza unos premios de innovación para todos los empleados de la compañía que tratan de ideas innovadoras. Entonces, desde todas las áreas de la compañía, cada uno conoce perfectamente la tarea que realiza y presenta ideas para mejorar todo el proceso. ¿Cómo llevamos a cabo la implantación de estas ideas innovadoras? Pues lo llevamos a cabo tanto en el producto como en el proceso, como en la innovación a través del marketing y en todo lo que es la organización de la empresa. Vamos a comenzar con el producto, que es verdad que no es tanto una innovación que podemos realizar desde una promotora, sino que tenemos que sumarnos a la innovación que realizan tanto fabricantes como distintas industrias y que nosotros implantamos en nuestras obras. De esta manera, hemos querido que todas nuestras promociones tengan una calificación energética A. Para ello, hemos creado un grupo de trabajo que ha desarrollado y ha investigado en cuál es la mejor manera de conseguir esa calificación energética para que el cliente pueda disfrutar de unos menores consumos económicos a través de unos menores consumos energéticos y ser también sostenibles con el medio ambiente. Para ello, hemos implantado una serie de mejoras, como son un aumento del aislamiento térmico de toda la envolvente del edificio, duplicando el que veníamos haciendo hasta hace pocos años, yendo a sistemas de climatización como calderas de condensación de baja temperatura, que junto con suelo radiante y con sistemas de climatización con unos rendimientos muy elevados, hacen que toda la demanda energética que necesita la vivienda sea mucho menor que en un edificio tradicional. Para que toda esa climatización que conseguimos a través del suelo radiante y de las calderas de condensación no se pierdan con la ventilación que el Código Técnico de la Edificación, a través de su documento básico de salubridad, de ventilación permanente de la vivienda, nos hace tener una ventilación permanente de esa vivienda, se pierda esa energía, pues hemos implantado también unas máquinas de recuperación de calor de doble flujo, en el que el aire que está dentro de la vivienda pasa a través de ese recuperador de calor, y el nuevo aire que entra en la vivienda, que vendría frío en invierno y muy caliente en verano, pues se atempera con el aire que ya tenemos en el interior de la vivienda, por lo que conseguimos unos rendimientos muy buenos. Además, ahora mismo estamos desarrollando el nuevo edificio para la nueva sede de la compañía, y en este caso hemos querido apostar por un sistema de geotermia. Entonces, hemos hecho 14 sondeos geotérmicos conectados con una bomba geotérmica, conectado con los forjados, de forma que hacemos forjados activos. A través de la inercia de la propia estructura, climatizamos las oficinas. Entonces, bueno, también son sistemas novedosos que estamos implantando. Otros sistemas que hemos incorporado en nuestras promociones son sprinkles, rociadores contra incendios en el interior de las viviendas. Hemos incorporado también un sistema de domótica que permite controlar desde las persianas motorizadas, la iluminación de la vivienda, apagados, encendidos, climatizaciones, seguridad contra incendios, seguridad, antiintrusismo, antiinundación, etc. Y coche de instalación de enchufes eléctricos para vehículos eléctricos en garajes. Estas medidas que, desde nuestro punto de vista, deberían haber aportado valor a la promoción, pues hemos visto que no ha funcionado como tal. Entonces, bueno, pues tanto los sprinkles como la domótica estamos de retirada, ¿no? La innovación hay que probar y, bueno, no siempre es un acierto. En otras ocasiones nos hemos encontrado que un problema que en la incorporación de la innovación, pues la hemos podido solventar con una solución que, pues, muy idónea. En este caso, al incorporar las máquinas de ventilación de doble flujo en el interior de las viviendas, pues como tienen que ser registrables para el mantenimiento a lo largo de los años, nos encontrábamos que en ciertos puntos de la vivienda en los que no estamos acostumbrados iban a aparecer, pues, unas lamas que entendíamos que no daban la calidad que demandábamos a nuestras viviendas. Entonces, bueno, pues hemos finalmente solucionado este tema con un metacrilato retroiluminado que entendemos que, bueno, pues que soluciona muy bien el problema. Además, en las zonas comunes de los edificios, todo orientado al cliente, ofrecemos un nuevo planteamiento de zonas comunes, ¿no? Entonces, pues ofrecemos una sala social gourmet para que los propietarios de las viviendas pues tienen aquí una cocina, que es una sala con una cocina, con unas mesas, con unas zonas de sofás que ellos pueden reservar y pueden, bueno, pues hacer comuniones, cenas con amigos y, bueno, pues ofrecemos un plus, un valor añadido en todas las promociones. Esto es en una promoción, esto es en otra, depende del target del público al que va enfocado, pues lo solucionamos de una manera o de otra. También las salas de niños, pues no dejamos una sala diáfana como veníamos haciendo hasta ahora. Ahora, intentamos dar un plus de, bueno, pues en este caso, pues hemos ofrecido una sala que los niños, pues pueden jugar, tienen una zona de, pues de merienda para jugar a las cocinitas, una zona de selva para los niños con mesitas para dibujar, un proyector para que puedan poner películas, una zona, aquí no se ve, pero bueno, habría una pizarra para que puedan pintar y estudiar, etc. En las promociones en las que la edificabilidad de la promoción y la ocupación de la planta baja nos permite, pues también incorporamos salas de cine para los clientes, etc. Si ya vamos a lo que es las ideas innovadoras que implementamos dentro del proceso constructivo, todo el proceso, tanto desde el desarrollo del proyecto en el estudio, que también lo hacemos desde dentro de la compañía hasta la construcción, pues hemos incorporado tanto el BIM, que bueno, luego creo que hay un ponente que va a explicar más detenidamente el Building Information Modeling, que es un programa que nos ha permitido compatibilizar todas las áreas que están dentro de un proyecto, instalaciones, estructura, arquitectura, por lo que nos permite tener una compatibilización total de la edificación. No solo eso, sino que hacer una marqueta virtual real de lo que vamos a construir con elementos inteligentes. Hemos desarrollado una serie de plantillas en las que en el momento en que terminamos de dibujar el proyecto podemos tener, mediante unas tablas de planificación, las mediciones directas de lo que es el proyecto y, por consiguiente, el presupuesto final del proyecto real. Además, este es el BIM, que en el estudio lo tenemos perfectamente incorporado desde hace tres años, ahora estamos queriendo dar un paso más y llevarlo a lo que es la obra, porque nosotros también somos constructora de nuestras propias edificaciones. Entonces, este paso que tenemos que... que estamos dando ahora mismo, pues nos está suponiendo algún problema, porque en el mundo de la construcción es muy difícil cambiar lo que es en la obra pura y dura, es muy difícil cambiar las maneras como vienen funcionando. Entonces, bueno, pues nos encontramos con problemas como estos. Además, dentro del proceso constructivo de la obra, creemos firmemente en la industrialización de los sistemas constructivos. En estos momentos tenemos una nave, que José Antonio tuvo el placer de estar la semana pasada, en el que estamos industrializando ciertos elementos constructivos del interior de las viviendas. En este caso, esto sería uno de los baños que de la nave directamente van a la edificación. Viene totalmente terminado, con unos criterios de calidad muy superiores a los que podríamos exigir en la obra, y con todas las necesidades que nosotros exigíamos a nuestros proyectos. Nos hemos visto obligados a desarrollar nosotros esta nave de fabricación propia, porque la industria no nos ofrecía lo que nosotros necesitábamos. Nosotros queríamos que estos baños industrializados tuvieran las características técnicas de calidad, tanto de suelo radiante como de bote sifónico, como una serie de elementos que no queríamos perder de lo que estamos acostumbrados en los estándares de calidad. Entonces, lo hemos tenido que desarrollar nosotros para poder implantarlo. Además, estamos trabajando en esta nave en el desarrollo de fachadas ventiladas, fachadas ligeras, industrializadas, con el Instituto de Ardoto Roja, estamos trabajando para conseguir el DIT y poder implantarlo en nuestras futuras promociones. Dentro del marketing, como os he comentado, el mundo de la edificación, de la promoción privada, ha cambiado muchísimo con respecto a lo que veníamos haciendo antes del 2007. Antes abrías una promoción, salías a la venta en una promoción y tenías colas para vender los pisos. Es decir, al cliente no se le cuidaba tanto como tenemos que cuidarle ahora. Ahora tenemos que tomar una serie de medidas para que el cliente tenga una serie de experiencias dentro de nuestros pisos pilotos, dentro de nuestras oficinas de venta, que le induzcan a la compra de la vivienda. Entonces, incorporamos desde ambientadores con distintos olores, hilos musicales, tablets, con la maqueta virtual que realizamos también nosotros, para que ellos puedan ver cómo va a ser su terraza, qué sombras va a tener, qué maquinaria va a tener en la cubierta. Bueno, que ellos puedan introducirse y acercarse casi como si fuera su vivienda ya entregada, desde el punto de vista comercial y de marketing. Y luego, dentro de la innovación en los sistemas de la organización, bueno, pues a través del concurso de la fundación, pues hemos implantado otras herramientas, pues como el Geodan, que es una herramienta que nos ayuda a decidir si comprar un suelo o no. Que, bueno, podemos sectorizar distintas áreas de Madrid o de las distintas ciudades que estemos estudiando, para ver, pues, qué renta per cápita hay en esa zona, qué edad media de habitante existe, qué superficie de vivienda tenemos en la zona. Y también nos ayuda, pues, a fijar las bases del nuevo proyecto que tenemos que comenzar, ¿no?, para fijar los porcentajes de tipologías de viviendas. También hemos implantado sistemas de, bueno, pues, de facturación a proveedores, el proyecto, etcétera. Y con esto, pues, nada, simplemente comentaros que estamos en un momento en el que necesitamos que otros promotores como nosotros se sumen a este carro de la innovación para poder, junto con el Instituto de Ardoto Roja y con otras asociaciones públicas, pues, poder tirar de esto y poner a la innovación, al sector de la edificación en el punto que perece. No, es que nada, muchas gracias por esta conferencia. No te me guste, no te me vayas. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, yo sí voy a hacer una. Y es, ¿es más caro o más barato innovar? Más caro. Más caro. Más caro. ¿Y a la larga? A la larga pone a la empresa en un... Lo que hace es que la empresa sea sostenible a largo plazo. O sea que si no innovar es insostenible, no es que sea más barato, es que es imprescindible, ¿no? Es imprescindible. Es más caro, pero es imprescindible. Bueno, pues, en este... Muchísimas gracias. En este panel estamos intentando ver distintas partes de lo que es la innovación en edificación.